Olvido, espero no haberlo ofendido regalándole una joya. No, claro que no. Ninguna mujer podría sentirse ofendida recibiendo ese regalo. Es solo que, francamente, no me pareció correcto aceptarlo. Me parece mentira, ¿sabe? Es usted más que perfecta. Le voy a confesar una cosa. Anoche estuve toda la noche despierto, soñándola. Licenciado, yo le pedí que nos viéramos aquí porque... Necesito de su ayuda. Pídeme lo que quiera, estoy a sus pies. Bueno, por favor. Sí. Muchas gracias. No de nada. Bueno... Pues, ¿usted irá? Primero que nada, quería pedirle un favor personal. Es para un amigo muy querido. Yo sé que usted acaba de mudarse de Nueva York, a lo mejor no conoce Acapulco y pudiera emplearlo como su chofer. ¿Qué casualidad? Justo mi hermana necesita un chofer. ¿Ve? Ya tiene su primer favor concedido. Gracias. El segundo favor es de negocios. Quiero que me instruya en todos los asuntos de mi padre para poder atenderlos. Hoy mismo le voy a dar las indicaciones que necesite. Y antes de que me pida un tercer favor, que seguramente se lo voy a conceder, Olvido, quiero que esté al tanto de una situación muy importante. Dígame. Soy el abogado defensor de Irán Hernández de Rivas. Su juicio se va a llevar a cabo en dos semanas. Olvido. Pero si usted me pide que me la represente, yo le prometo que hoy mismo abandono su casa. ¿Qué pasa? ¿Por qué se quedó callada? Olvido, es en serio. Si usted me lo pide, yo estoy en total disposición. No, 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 licenciado. Yo no le pediría que abandonara la defensa de Irán. No tengo ningún derecho para hacer eso. Sin embargo, un abogado como yo puede aceptar o puede rechazar un caso. Sobre todo si a usted le molesta... No, licenciado. Yo le dije que yo nunca le pediría algo así. No, es que definitivamente estoy frente a una mujer sumamente bella. No solamente por fuera, sino también por dentro. Bueno, yo solo trato de ser justa y de hacer lo correcto. De una mujer admirable como usted, no podía esperarse menos que una actitud admirable. Olvido. Si usted me lo permite, me gustaría invitarla a cenar esta noche en mi casa. Quiero que conozca a mi hermana y a mi prima. Me encantaría, pero creo que esa invitación la deberíamos dejar para más adelante. ¿Ese más adelante será mucho o será poco tiempo? Puede ser mañana, o pasado, o nunca. Es usted en mi casa mía. Le voy a ser sincero, me siento perdidamente, locamente conquistado. No se ha preguntado algo muy importante, licenciado. ¿Qué debería preguntarme? Si soy una mujer comprometida. Eso, olvido. Nunca ha sido un obstáculo para mí. Solo es suficientemente encantador como para lograr que su corazón sea todo mío. ¡Suscríbete al canal!